...pina, ¿verdad? Para todos ustedes, amigos de la familia Vidal Trejo, ¿verdad? Para que ustedes... y estoy con el verdad... ¡Ah! Se me tiene que quitar, ¿eh? Discúlpenos. Bien, amigos nuestros, pues esto ha sido todo, muchas gracias. Les recordamos que a partir de esta fecha, hasta el 29 de abril, vamos a estar recibiendo juguetes para todos aquellos niños que lo necesiten. Haremos un programa en forma, vamos a tener payasos, vamos a hacer un programa hermoso para que todo chicón lo vea a través de televisión por cable. Y para el día 30 haremos este festival. Ya poco a poco, con el transcurso de las semanas, vamos a estarles diciendo cuál va a ser la temática. Pero por lo pronto, si usted quiere donar un juguete para un niño, pues aquí en el canal 10 lo vamos a recibir. O si usted quiere llamar, llámenos al 89-621-130, perdón, y vamos a su domicilio a traerlo. Lo importante es que ustedes aporten, cooperen. Amigos nuestros, muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Javier Martínez. Me despido de ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Y esto fue su programa, Noches Bohemias. Y con esto, el canal 10 se retira del aire. Gracias y buenas noches. Hasta la vista. Bye.